la estufa se apega diferente para topear la estufa sacamos la gaveta la plataforma la ponemos a nivel de la camioneta la dejamos caer, ya está posicionada ahora levantamos la estufa de esta forma hay que se apegar a una estufa solo, con un jantro no necesita de nadie si quiere ver más videos sígueme Guayando, el fuerte bueno, ya está